Así es, Claudia Yacchi, televidentes de Noticieros, hoy mismo en este momento estamos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facocé. Bueno, se esperaba ayer que se nominara o se diera ya la escogencia de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Esto no ocurrió. Nuevamente, los políticos nos tienen en vilo, don Eduardo, buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gusto saludarte a ti y a todos en TSI. Mira, antes que nada yo quisiera expresar mi alegría porque hoy tenemos una fiesta aquí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Hoy es Asamblea General, hay elecciones y aprovechamos este espacio para invitar a todos nuestros afiliados a que vengan a participar de esta fiesta. Hay muchas actividades y esperamos poder verlos a todos. Mira, con referente a tu pregunta, yo creo que nosotros todo lo que esperamos es prudencia y sensatez de parte de los diputados del Congreso Nacional. Realmente, el proceso ha sido un proceso que yo creo que ha dejado mucho que desear para el pueblo porque esperábamos tener electa una corte ya días. Entonces, yo creo que también una vez superado este impasse y que ojalá se resuelva hoy, esperamos que exista consenso, que exista sabiduría en los diputados para que escojan esas 15 personas, se proceda a empezar a evaluar un nuevo método para escoger los magistrados porque realmente este método nos ha demostrado una y otra vez que no es el más saludable ni el más adecuado. Nosotros proponemos un método que sea escalonado, que no se elijan todos al mismo tiempo, sino que sea diferido para que no sea de una sola vez que se cambie todo el sistema, porque es muy accidentado este tipo de cambio. Entonces, proponemos que se empiece a revisar el método, el proceso de cómo se escogen los magistrados. Se cuestiona mucho de que la que sacó mejor evaluación queda fuera de este grupo de los 15 magistrados a ser electos prácticamente. Precisamente por eso estamos llamando a la reflexión, a la clase política, para que busquen un mejor método que ponga más méritos o ponga más peso sobre los méritos de la persona que su afiliación partidaria y los compromisos que tiene con su partido. Creo que debemos de cambiar esto para que realmente nos enfoquemos en la calidad de la persona que estamos enviando a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cree usted que ayer no se nombró a los nuevos 15 magistrados por la situación partidaria, porque tienen que privar primero los intereses políticos del partido en poder y de los otros partidos en oposición? Bueno, mira, Eduardo, yo desconozco cuál fue la razón o el motivo, pero el asunto es que estamos ya en sobretiempo y el pueblo esperaba realmente desde hace muchos días tener una nueva Corte ya electa. Entonces, ojalá que nuestros diputados y el Congreso puedan ponerse de acuerdo, puedan idealmente proponer una planilla que puedan ser apoyadas por todas las bancadas y todos los partidos. Eso sería lo idóneo y que avancemos. Es importante, el país necesita mejorar su sistema de aplicación de justicia y la Corte Suprema definitivamente es un instrumento fundamental en este proceso. ¿Menos mano política, más méritos para que lleguen magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Solo se va a lograr si se hace de manera escalonada y no todo de un solo como se hace hoy día. Se tiene que revisar el proceso de selección y cambiarlo a uno que sea o que nos brinde mejores resultados. ¿Cómo interpretar? El lunes, con bombos y platillos, los representantes de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso Nacional anunciaron que ya se había llegado a un consenso y que ayer se iba a dar ese procedimiento para atender a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cosa que no ocurrió. ¿Qué interpretar de esto? Yo creo que esto solo refleja la falta de credibilidad que existe de parte de toda la sociedad y la población en la clase política, porque prometen cosas que al final no cumplen. Y entonces nosotros llevamos a la reflexión porque estamos convencidos que es el proceso el que tienen que revisar para que no se vuelvan a dar este tipo de situaciones y que cada año más bien vayamos progresando hacia un sistema de justicia que sea más eficaz y sea más efectivo. Bueno, para ya nuevamente volver a los estudios de noticieros mismo, ¿qué cargos son los que van hoy a elecciones aquí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés? Mira, este año es la mitad de los cargos, ¿verdad? Cuando son años impares toca el vicepresidente y la mitad de las vocalías. Entonces, esos son los puestos que están para elección este día en la Cámara. Y invitamos a todos los afiliados a que vengan y participen de esta fiesta. Vamos a tener como invitada especial a la señora Rebeca Santos, presidenta del Banco Central, a las cuatro de la tarde, que va a estar disertando aquí en nuestro recinto de Expocentro y ojalá todos puedan disfrutar de este evento. Bueno, muchas gracias. Don Eduardo Facocé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, o como le decimos aquí en San Pedro Sula, el presidente de los empresarios de la zona norte, dando su punto de vista, ¿por qué aún no tenemos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia? Y aquí, Claudia, ustedes continúan con más noticias aquí, en Hoy Mismo.